¡Ah! 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 cada vez que te encontré y en mi corazón no he dicho todo a quien no me he dicho en el tiempo cuando hice canta y en el verano se la ponía en mi corazón en mi corazón en mi corazón aunque no te hayas hecho bien no sé lo que es tuyo no soy el tipo que parezca ayer no soy el tipo en mi corazón se la ponía en mi corazón y en mi corazón en mi corazón y en mi corazón y en mi corazón no soy el tipo que parezca ayer no soy el tipo Las cosas siguen su pulso como el río El río no tiene fin Y me cuida en el mar Y hoy está en la vida de un mundo nuevo Y yo estoy pensando en otro lugar No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer